Muy buenas tardes señores y señores, bienvenidos al partido inaugural de la 39ª Gol del Real Madrid, Marta Meso Gol del Real Madrid, Marta Meso ¡Aplausos! Gol de la selección nacional de Mauritania marca el Hasen Demba. ¡Gol de Real Madrid, club de fútbol! 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 ¡Gol de Real Madrid, club de fútbol!